¿Qué es el empate? Pero ya están, las cosas ya están y tenemos que seguir nomás. Un segundo tiempo que se puso complicaciones porque estaban ganando, ¿no? Sí, pues, estábamos con un gol arriba a favor y nos cobran ese penal. Pero así es el fútbol y tenemos que seguir contra todo. Una etapa larga todavía este, el Copa Perú, ¿no? Sí, bueno, es etapa larga, pero las clasificaciones son un poco complicadas, ¿no? Pasan cada vez menos equipos, es todo un filtro esto. Entonces tenemos cada partido salir con la mayor concentración posible.